Prepárate para una revelación que desafiará tus creencias. ¿Sabías que los ángeles no son sólo figuras míticas, sino seres reales con poderes increíbles? En el Antiguo Testamento, sus intervenciones moldearon el destino de patriarcas y naciones. Descubre por qué los ángeles son mucho más que simples mensajeros divinos. Este es un viaje de conocimiento que cambiará tu percepción sobre el mundo espiritual. No te lo pierdas. Hay mucho más por aprender sobre estas poderosas criaturas celestiales. A primera cuestión que surge, ¿eh? ¿Quién son los ángeles? Busquemos esta respuesta en las Escrituras. Al examinar el Antiguo Testamento, encontramos referencias a los ángeles 108 veces. Ellos intervinieron en las vidas de los patriarcas Abraham y Jacob, como se relata en el Libro de Génesis. En el Libro de Éxodo, Moisés también encontró ángeles durante la peregrinación en el desierto. Éxodo 14.19 dice, La palabra ángeles o ángel aparece 32 veces en los libros de la ley, los escritos de Moisés. Los ángeles son presentados como el ejército de los cielos en las Escrituras. Son seres reales, no figuras míticas u opiniones. Son personalidades espirituales que tienen un impacto físico. Así como el mundo demoníaco está oculto, también lo está el mundo angelical. Los ángeles nos rodean. Su impacto dinámico es innegable. Aunque no podamos verlos, no hay nada que los ángeles de Dios no observen. Podemos no ser capaces de tocarlos, pero los ángeles tocan a las personas. No puedes lidiar con ellos, pero ellos pueden destruir reyes. En la Biblia, el Señor eligió un ángel específico para ir delante de Moisés a Egipto, y Él sólo devastó a una nación entera. La invencibilidad es una característica importante de los ángeles de Dios. Esta característica indica la diferencia entre los demonios y los ángeles. Sólo los ejércitos celestiales superan en fuerza. Salmos 103.20 dice, Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo a la voz de su palabra. La guerra en los cielos. Hubo una guerra en los cielos donde los ejércitos celestiales, liderados por el arcángel Miguel, lucharon contra Satanás y sus ángeles. Dios usó a sus ángeles para enfrentar al ejército caído de Satanás, que no pudo tener éxito. Apocalipsis 12.7.9 nos dice, Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En cualquier conflicto, los ángeles siempre tienen éxito en expulsar completamente la oposición. En el mundo, vemos que los ángeles nunca han fallado. No hay nada que pueda levantarse contra ti que se iguale a la fuerza de ellos. Ellos forman los guardianes más beneficiosos de los redimidos. Además de destacarse en fuerza física, los ángeles también brillan en inteligencia. La viuda de Tokkoa, retratando la sabiduría del rey David, se compara con la de los ángeles. Mas mi Señor es sabio, según la sabiduría de un ángel de Dios, para saber todo lo que hay en la tierra. Categorías de ángeles. Los ángeles tienen diferentes patentes. Nuestro Señor incluso usó un término militar en conexión con los ángeles. Cuando Jesús estaba a punto de ser arrestado en el jardín, Pedro tomó una espada e intentó proteger a Jesús, a quien había venido a amar. Jesús dijo en Mateo 26, 53, O piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de doce legiones de ángeles. La palabra legión era una designación militar romana relacionada con alrededor de seis mil soldados. La mayor parte del tiempo en que se mencionan los ángeles en la Biblia, se refieren a estos ángeles no identificados de otra manera. Aunque parezca una contradicción en términos hablar de ángeles comunes, ¿cómo podrían ser considerados algo común estos seres extraordinarios creados? Sin embargo, en un sentido, esta designación es apropiada cuando los contrastamos con las diversas clases u órdenes únicas de ángeles que la Biblia menciona. Querubines Los querubines son la primera orden angelical mencionada en las Escrituras. Aparecen justo después de la caída de Adán y Eva. Génesis 3 nos cuenta los eventos en el Jardín del Edén. Habría sido posible para Adán y Eva extender sus manos y también tomar del árbol de la vida y comer y vivir para siempre. Después de violar el mandamiento de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva tuvieron que ser expulsados del paraíso terrenal. Dios los echó del Jardín del Edén para que trabajaran la tierra de donde habían sido tomados. Sin embargo, ¿qué habría impedido a Adán volver al jardín para desobedecer a Dios nuevamente? Génesis 3.24 dice Expulsó, pues, al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios envió un contingente de grandes y confiables querubines para guardar el camino hacia el árbol y evitarlo. Curiosamente, la siguiente aparición de los querubines en la palabra de Dios se refiere a la recuperación de lo que se perdió. Moisés recibió instrucciones claras y específicas sobre cómo hacer varios artículos de mobiliario que se usarían en el tabernáculo en Éxodo 25. El primero descrito era el propiciatorio y el arca del pacto, donde Dios se comprometió a encontrarse y comunicarse con Moisés. ¿Qué deseaba Dios colocar sobre el propiciatorio? Él eligió imágenes de los querubines en oro. Mira la interesante descripción que Dios dio a Moisés en Éxodo 25, 18, 20. Harás también dos querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro. Hacia el propiciatorio estarán los rostros de los querubines, serafines. Un grupo diferente de ángeles reconocidos específicamente son los serafines. Los serafines, en hebreo, significan quemadores. Isaías, capítulo 6, nos habla de los serafines. El profeta Isaías registró su gloriosa visión con estas palabras. En el año de la muerte del rey, Usías vía al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y las faldas de su manto llenaban el templo. Serafines estaban por encima de él. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. ¿Qué estaban haciendo los serafines? Isaías 6, 3 dice. Y el uno al otro daba voces, diciendo, ¡Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos! Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías se dio cuenta de inmediato de que no tenía derecho a estar en la santa presencia de Dios y lo reconoció. Isaías 6, 5, 7. Entonces dije, ¡Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, ¡He aquí que esto tocó tus labios, y será quitada tu culpa, y tu pecado será limpiado! Criaturas vivientes. En la versión King James, un tercer grupo específico de ángeles se llama las cuatro bestias. Sin embargo, otra traducción podría ser las cuatro criaturas vivientes. Al igual que los serafines, tienen seis alas. Y los cuatro animales tenían cada uno de ellos seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no tienen reposo día y noche, diciendo, ¡Santo, santo, santo, Señor Dios Todopoderoso que era, y que es, y que ha de venir! Apocalipsis 4.8 En Apocalipsis 5.7 y 19, las criaturas vivientes son retratadas en una postura de adoración y alabanza, aunque en Apocalipsis 15, las criaturas vivientes se involucran en el derramamiento de la ira de Dios sobre personas impenitentes. Miguel, otra patente angelical, es la de Arcángel, posición ocupada por sólo un ángel en el registro bíblico. La palabra Arcángel significa jefe, por lo que este ángel es el más prominente de todos los santos ángeles. El nombre del Arcángel es Miguel, que significa, ¿Quién es como Dios? Cada vez que escuches este nombre, estarás escuchando una pregunta, ¿Quién es como Dios? Muchas veces, en las escrituras, como veremos, los hombres que recibieron visitas angelicales querían adorar a la creación en lugar del Creador. Entonces, ¿Cuán maravilloso y grandioso es que el nombre de Miguel, el Arcángel, nos invite a dirigir nuestra atención al Dios Todopoderoso? El profeta Daniel nos presenta a Miguel. Daniel estaba orando, y Dios envió una respuesta por medio de un mensajero que fue detenido en su viaje hasta testificar. Daniel 10, 13, dice, Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Por lo tanto, Miguel tuvo que luchar por el paso libre de la palabra de Dios. Siempre que lo vemos, es en conjunción con algún tipo de lucha espiritual. En su papel como luchador, Miguel tiene un deber especial para con Israel. En Daniel 10, 21 y 12, 1, se le llama príncipe de esa nación. A medida que leemos la historia antigua y moderna, creemos ver la mano de Miguel defendiendo a Israel. Como sabes, esa pequeña nación ha librado cuatro guerras con sus vecinos desde que obtuvo el Estado en 1948. En el libro de Judas, el noveno verso lo llama específicamente arcángel y relata su batalla con Lucifer sobre el cuerpo de Moisés. Con la ayuda del Señor, Miguel ganó. Miguel es el héroe principal de Dios. Gabriel, otro ángel cuyo nombre se da claramente en la Escritura, además de Lucifer, es Gabriel. Gabriel significa poderoso de Dios. Gabriel vive de acuerdo con su nombre, ya que realmente hace cosas poderosas. Gabriel sirve a Dios más como mensajero. En varias instancias en el libro de Daniel, Gabriel aparece para dar grandes revelaciones sobre eventos futuros, especialmente relacionados con el reino de Dios. Por ejemplo, después de una de las visiones de Daniel, el profeta se preguntó sobre su significado. Entonces, de repente, apareció ante mí con la apariencia de un hombre. Mientras yo, Daniel, observaba la visión y trataba de entenderla, estaba allí de pie, delante de mí alguien que parecía un hombre, y oí la voz de un hombre que venía del río Ulay que gritaba, Gabriel, explícale la visión a este hombre. En la primera ocurrencia, Zacarías estaba esperando delante del Señor en el templo, cuando de repente, un ángel del Señor apareció a él, de pie, a la derecha del altar del incienso. Gabriel, entonces, se identifica a Zacarías diciendo, Yo soy Gabriel, que asisto delante de Dios. Fui enviado para hablarte y traerte estas buenas nuevas. Estas buenas nuevas tenían que ver con el próximo nacimiento de Juan el Bautista, que sería el precursor del Señor Jesús. Fue el mismo Gabriel, a quien Dios envió a la ciudad de Nazaret, diciendo a una virgen prometida en matrimonio, a un hombre llamado José, descendiente de David, el nombre de la virgen era María. ¡Qué gran mensaje tenía Gabriel para darle a esa joven! Te quedarás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Gabriel, entonces, es aquel que trajo el mensaje de Dios sobre el reino venidero y el rey. Dios le dio a este ángel en particular esa enorme confianza y responsabilidad. Lucifer, descubrimos el nombre original del ángel Satanás en Isaías 14, 12. Esa línea no solo lo nombra, sino que también nos dice algo esencial sobre él. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? ¿Cómo has sido derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones? Debido a su propio orgullo y promoción, perdió su lugar elevado en el cielo. Lucifer descendió de la gracia divina del Padre. Entonces, ¿dónde opera actualmente? Está aquí mismo en la tierra. En dos ocasiones diferentes, nuestro Señor describe a Lucifer como el príncipe de este mundo. Juan 12, 31 dice, Esta tierra en la que vivimos está bajo su autoridad, mientras que los ángeles Gabriel y Miguel tienen solo un nombre. Hasta donde sabemos, Lucifer tiene muchos que indican aspectos de su carácter maligno. Muchas personas están familiarizadas con otros dos de sus nombres, el diablo y Satanás. Jesús también lo llamó el maligno. Juan 17, 15 dice, No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El libro del Apocalipsis también nos dice que el diablo engañará a las naciones por un breve tiempo, después de lo cual será lanzado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado para siempre. Ahora que has descubierto más sobre los ángeles, imagina lo que más podemos explorar juntos. Comparte tus opiniones en los comentarios y no olvides darle me gusta y compartir este video para que más personas puedan maravillarse con estas historias. Y si quieres seguir aprendiendo sobre temas fascinantes como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos vamos a explorar las maravillas de la fe y la espiritualidad. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.